Y en San Luis Potosí las autoridades entregaron el cuerpo de Dariana Posadas, ella era estudiante de ingeniería que se desempeñaba como chofer dentro de la plataforma InDrive, fue asesinada al oponerse al robo de su vehículo, imaginen. La Fiscalía de San Luis Potosí entregó el cuerpo de Dariana Posadas Gutiérrez, una conductora de la plataforma InDrive, quien fue asesinada el domingo en la delegación La Pila de la Capital por resistirse al robo de su vehículo durante un viaje. Amistades y compañeros del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, donde Dariana estudiaba ingeniería industrial, la acompañaron a la casa funeraria a donde el cuerpo fue trasladado. Dariana era una chica bien inteligente, o sea, siempre era de promedio de 10, de hecho hace poquito estábamos comentando, ¿verdad?, que sacó 10 en un examen y pues ella estaba bien feliz, o sea, te digo, no, saqué 10, porque sí, o sea, era muy inteligente. Siempre fue muy atenta con todos nosotros, siempre nos trataba de echar ánimo, siempre que todos le decíamos, es que me fue bien mal en el examen. Dariana siempre decía, no, ustedes pueden, chavos, écheme ganas. Entonces, la verdad, pues cuando recibimos toda la noticia, pues nos quedamos impactados. Choferes y repartidores de distintas plataformas también se congregaron en este sitio para recordar a su compañera asesinada. El gremio de transportistas en línea pidió a las autoridades mayor seguridad. Yo fui una de ellas, gracias a Dios, no pasó a mayores, solamente el robo del vehículo y mis pertenencias, pero no, no me hizo nada el tipo. Pero habemos muchas compañeras que sí han pasado situaciones muy complicadas. Los compañeros de Dariana aseguran que continuarán con las protestas para exigir justicia por el asesinato. Para Imagen, Omar Hernández. ¡Gracias!